Caballeros, he venido a decir la palabra con N. No, espía, no lo hagas, no digas la palabra con N. ¡Nee! ¡Ey, ey, ey! No te preocupes, Scout, ya no podrá decir la palabra con N. Eso es lo que piensas, pero yo también he venido a decir la palabra con N. No, espía, no lo hagas, no sabes con lo que te estás metiendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Negro! ¡Negro!